para que le funcione o mili tienen que descargar o la vpn de acuerdo al navegador que tengan chrome pirefox o apk si en el teléfono lo agregan a chrome luego le encienden le ponen algún país y les sugiero estados unidos porque es más rápido es el más eficiente y ya luego le va a poder funcionar aquí cuando no le funcione solo le ponen otro país o le ponen que no está funcionando y ya le va a funcionar por ejemplo aca ya está funcionando hola